Lo bien que me hizo faltar ayer Estás realmente renovada Estoy renovada, estoy arriba La piel es otra La piel, exorcizaste No hubiese podido todo No estás muy bien, eso dije Tenía mucho que hacer ¡Loca! No, no, no Están podando Pero digo, la poda no es En los meses... Que no tienen R ¿Y este mes? Agosto Yo te quiero decir algo Me quedé sin teléfono y sin internet Desde ayer en mi casa Porque pasaron podando Y tiraron todos los cables No saben podar Ayer casi interrumpen el auto Pero tengo una bombacha divina De Victoria's Secret De color fucsia Toda adentro Mirá el color que es ¡Ay, a ver! ¡Ay, mirá ese color! ¡Ay, Rosita! Pero toda adentro Rosita Entonces ¿Había que ponerse rosa en Año Nuevo o no? No, no, yo me la pongo porque Porque me encanta el color Es como, viste, a las morochas Ese rosa fuerte Nos queda bien Tendrías que venir en Bombacha directamente Porque te queda muy bien Yo no te contigo una vez Soñaba que iba corriendo por toda la radio Me escuchaba así Me escuchaba haciendo esto Escuchaba el sonido Y paseaba Y corría por toda la radio en Bombacha ¡Loca, loca! Imagínense ¡Loca, loca! Hola, Bebas Vino en Bombacha Vino en Bombacha hoy Cuidado el auto Cuidado el auto ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! Dios querido Dale Bombacha Y le dieron al registro Chicos, hay que salir todas en Bombacha ¿Cuáles son las Bombachas más cómodas? Las de culo grandote A mí meterme adentro un hilo dentro de los jete No me gusta No es A ustedes les gusta El culo se acostumbra Todo lo que es para los que les gusta a los varones de nosotras Es incómodo para nosotras La bombacha de la abuela es linda Porque no te agarra No se te mete adentro La bombacha de la abuela En el oeste Pensé que no podía hacer más esa voz Que me encantaba hacerla Porque me rompe No, no la hago más ¿Para qué voy a hacer la bombacha? ¿Pero el culo se acostumbra al hilo? El culo se acostumbra a todo Eso es verdad Pero la bombacha de la abuela era bárbara Porque le agarraba panza, culo Te agarraba todo Todo Era una trusa Esas bombachas se consiguen Terminé con la bombacha de mamá Yo la misma edad de ella La bombacha de mamá tengo hoy La bombacha de mamá El remoso culo está naciendo Ese culo pide más Todo eso se parece A la bombacha de mamá Bien, la bombacha de mamá nos hace bien Porque nunca estamos cantando en el mismo momento Que aparece el otro El verdadero ¿A dónde vas tan bella? Acá vengo Te digo, las dos estamos Porque vos, yo estoy en morocho Sí, pero yo soy quaker ya Ya me mira Me mira a Wanda Perfecto Me mira a Wanda Haces la sonda Y se me ríes la cara Wanda tiene que Te quiero decir algo Con lo que la quiero a Wanda Wanda tiene que volver a nacer Para poder ser Nadie se puede reír de vos Date cuenta Nadie se puede reír de vos Y ninguna Ni Pili y Mili No se ríen de vos Pili y Mili no Pili y Mili son grandes amigas Las Pili y Mili son buena gente A veces se ve Hay que darles unos sopapos Pero como todo el mundo Pero son buena gente Las Pili y Mili Las queremos Pero sí, me monté para acá Me monté para acá Aunque no tengo nada Nada que hacer después de acá No es porque hay Porque tengo No, estoy para acá El pantalón está súper ajustado Está ajustado A verlo Llegué y te dije Se me nota algo adelante No, no se te nota nada Venía, se te nota La vergüen puse A ver No, porque mejor Se me nota el pito No, se nota el pito Preguntó apenas el trozo Y se le notaba el pito Lamo, boludo Que se me nota si se me nota el pito Estaban en todos En la cobacha de al lado Y yo les dije Se me nota el pito Se me nota el pito Muy buen día, hijo Entendés Venía preocupada Mi ola Porque sentía que cuando venía caminando Iba tacatán, tacatán, tacatá, tacatá, tacatán Lo que te queda muy bien es la depilación definitiva Cállate, estúpido Yo pensé que no tenía pelo en el pecho Y soy un mono Pero no sos un mono Chicos, basta de tirarnos mierda ¿Qué nos pasa? Que todo el tiempo es No, estoy feo Estoy esto Estoy aquello Maestro Soy muy fea Mírenme, maestro No tengo nada No tengo tiquitas No tengo nada Maestro Mírenme la cara, maestro No, no, no Yo no ¿Qué es esto? Y Olmedo Para, para, para Y Olmedo que se volvía loco No, Olmedo Qué grande Qué maravilla de humoristas Que hemos tenido siempre en este país Qué humoristas maravillosos Porque primero marcaron época Hoy no podría hacerse nada de eso Pero siempre el humor Fue algo que caracteriza Caracteriza un país Sí Y unos capos cómicos Tremendos Capos cómicos Tremendos Tato Bore Sol Medo Gazaya Gazaya Bueno Capusoto Capusoto Todos Dringue Faría Me voy para atrás Bueno, para el otro Que me encantaba Era el que hacía Pepe Biondi Bueno, Pepe Biondi Adolfo Stray Adolfo Stray Me encantaba a mí Entonces es que a mí Me volvía loca Adolfo Stray Porque estaba corrido Porque estaba corrido Es como Verdaguer Eran corridos del humor Eran como un pasito más allá del humor Estaban No era el humor El lineal El típico de ese momento Era un humor Mirá que yo era muy chica Pero me daba como cuenta Que había algo distinto No sé si me daba cuenta Me gustaba Yo moría con Fidel Pintos Otro A él no le cazaba la onda Yo escuchaba que todo el mundo decía Qué genio Qué genio Pero no entendía No entendía Porque Me hacía reír igual Muy bueno Fijate que quedan pocos capos cómicos Pero no queda Pero qué pasó Son todos panelistas Y no quedó ningún cómico Lo que pasa es que no hay más programa Por eso Pero bueno Pero perdóname Hay un semillero de pibes Que siguen haciendo tap Que siguen bailando Que siguen cantando Y no necesariamente Tiene que estar Cris Morena Haciendo novelas Para pendejos En un internado Sigue habiendo un semillero de pendejos Que están haciendo de todo Vos los ves En los lugares de música Y está lleno de pendejos Parece fama Viste cuando estaban en la puerta de fama Hay un montón Ahora Para el humor ¿Qué hay? ¿Dónde está la gente haciendo? Preparándose Lo que no hay Y lo que no se ve Son grupos Por ahí se ven aisladas personas Que hacen cosas divertidas Pero por ejemplo Grupos como los uruguayos Upumorpo No hay más No, todo más individual Vas a ver Yo cuando busco gente TikTok La busco No, en los que hacen stand-up Ah, claro Ahí encuentro personalidades Y personajes que digo Qué interesante esto Que hay como Pero es individual Es individual Hay pequeños grupos En el tema de la improvisación Se juntan cuatro o cinco Y empiezan a improvisar Que es una actividad Muy, muy divertida Sí, pero la tele no tiene ahora Eso Yo he dejado de mirar Prácticamente Porque no A mí me sigue divirtiendo Capusoto Me sigue divirtiendo Cosas que no Es que quedó él Y sí Es que quedó él Adelante Y si no te miro Canal Volver Claro Que volvés Lo ves a Gazaya No, lo veo a Gazaya Veo algunas cosas de humor Que Rompeportones Canceladísimas Canceladísimas Qué sé yo Qué inteligente Antonio Del grupo que eligió En su momento Tenía los mejores actores Cómicos del carajo Araos Parrilla Bueno, pero eso Es como hizo Lalo con nosotros O sea, eso es Miro Vas buscando Un buscador Uno busca todo el tiempo Cuando tiene un grupo Y tiene un trabajo Y vos no podés Viste esa gente que cree Que Ay, no, yo soy bárbaro Entonces yo solo puedo hacer todo No, mentira Vas a tener que hacerlo con gente Y esa gente la tenés que buscar vos Sí O sea, no te golpea la puerta A veces sí golpean la puerta Pero no siempre Es la gente que uno espera La que golpea la puerta Quiero saber cómo está el clima En la ciudad de Buenos Aires Y se lo voy a preguntar A la voz A la voz De este programa Al señor Bruno Botone Bienvenido Buen día ¿Qué tal? Buen día Bienvenidos Uf Bueno, ahí nos está dando Bruno Botone Primero los buenos días Buenos días Y después ¿Cómo está el clima? Gracias a Iván Cano Que nos pasó el pronóstico Para todos Para hoy 26 grados La máxima Ay Muy fuerte Mucha humedad Mucha humedad ¿Y cuándo va a cambiar este clima? La semana que viene Podrían bajar las mínimas A partir del martes ¿Cómo sabe? El fin de semana Va a estar muy caluroso Atentos a las lluvias Ah, muy caluroso Y atento a las lluvias Yo tengo una fiesta Mañana a la noche ¿Al aire libre? No, chicos Pero mañana va a llover Hay una baja probabilidad De lluvia Según hicimos un estudio Con Iván Cano Ahí en el radar De varias webs Con Iván Cano Chicos ¿Dónde hicieron esto? Ay, hola O sea que lo que nos puede decir Bruno Botone Operador y también Meteorólogo Nos puede decir Que hoy Hay un calorón Tremendo 26 la máxima Uf Venimos de hace 5 días Con una máxima de 12 Y ahora pasa Bueno, después nos enfermamos Y preguntamos ¿Por cuá? Y eso es lo que yo me pregunto ¿Por cuá? Pero la semana que viene Ya cambia Sí, van a bajar las mínimas La clave son las mínimas ¿La clave son las mínimas? ¿Por qué? Tengo una teoría Que a partir de la mínima De 5 grados Y cuando pasa 10 Cambia un montón Es rutilante ¿Rutilante? Rutilante es una palabra hermosa Rutilante Yo siento la diferencia No sé si a ustedes les pasa Con las mínimas Más que con las máximas Con el sueldo mínimo No le había prestado atención Yo no le presto atención A las mínimas Las mínimas Van a ver que en 5 De 5 para abajo Hay una tendencia Que hace como más frío Que la habitual Y de 5 para arriba No es tan duro el frío Por más que Por más que no levante demasiado No es un día 5 de mínima Me gustaría que Quien está en las cámaras Que seguramente es Julita Ponche Y se corra la cámara Para que vea Cómo las dos Prestan atención Son las coristas de botones Las coristas de botones ¿Cómo prestan atención? No te tapes la cara No te tapes la cara Wanda Esas son las coristas de botones Las coristas de botones No son lo que yo esperaba No son lo que yo quería Bailan eso No son lo que imaginaba Nada de esto está chequeado Bueno, no Pero lo está diciendo botones Qué linda voz botones Botones, la verdad Botones La verdad Yo no sé cómo no te hiciste locutor Y bueno ¿Por qué no te hiciste locutor? Y me bocharon en el Icer Ah, pero hay que insistir Hay que insistir Poca paciencia a los 20 A Pacerela le dijeron que no podía jugar a la pelea Claro, cuando uno tiene una pasión Hay que seguir Alcohol lo rebotaron del Gracias botones Si ustedes quieren saber el clima Piden por botones Y botones nos da el clima Por ahora Después nos va a dar más cosas Claro Empecemos de a poco Empecemos de a poco Empecemos de a poco Un clima botones El clima botones De hoy entonces 26 grados de máxima Es un montón Un clima botones Es un montón Pero me encanta A mí me cambia el humor A vos te gusta el calor Me encanta Vos sos del calor Me encanta Me cambia el humor Me empiezo a mandar mensajes de temprano Ya mañana estoy feliz Que va a haber 22 grados No sabes Che, a mí me gusta el frío Porque ves, me imagino Que soy pampita Y estoy en la nieve A ver Las vacaciones en la nieve Vacaciones en la nieve Chicos Primero es carísimo Y todo lo que tenés que ponerte El gorrito Yo nunca lo sé hacer El gorro Los gorros La antiparra Las camperas Las botas Las medias El jardinero La ropita de interior Todo es caro Y es alta marca Carísimo Por más que vayas a la ardilla Es carísimo Carísimo Y eso no es ninguna marca cualquiera Es las mejores marcas No, pero nosotros podemos hacer Hacerlo porque tenemos canje en todo Chuyito saldría a cenar con Javier Chicos, esto volvió la peor época del menemismo Volvió lo peor del menemismo Saldría Esta cosa de la impunidad Y si le dan una Ferrari Van en pija en la Ferrari O sea, no tendrían ningún problema Una hora más del plata Hablando de Ferrari La justicia le secuestró la Ferrari Al abogado que hizo una maniobra peligrosa En plena avenida Lugón Dale, déjalo vivir No, pero fue temeraria No sé, no sé nada de lo que pasó Hizo como un giro raro Hizo un trompo, Elizabeth Me está jodiendo Mirá lo que hace este muchacho En plena Lugón Mirálo Mirá No Parece que esto no termina No, pero se le va Se le va el auto No lo hace a propósito Creemos que no No puede ser tan pelota No, es un idiota Sí, es un idiota Lo hizo a propósito Ah, pero hay que ponerlo preso a él también No al auto Casi se lleva puesto al de la moto Es un pelotudo importante Igual que linda Ferrari Sí Yo nunca maniobra Nunca maniobra Ahora el problema Adentro de las Ferraris ¿Siempre hay pelotudos? Siempre Yo no sé Porque nunca me subió una Ferrari No conozco a nadie que tenga una Ferrari Pero mi pregunta es Arriba de las Ferraris Hay gente idiota, impune Y que le gusta mostrar la verga Sacando los corredores, ¿no? Sí, claro Y ahí hizo Ferrari Pero sí, chocan Vidal, el jugador de Chile Hizo mierda a su Ferrari También parece que le tocan Es que no le da No, no Es demasiado auto para poca habilidad Demasiado auto para poca habilidad Ahora vos sabes que quiero ir con el tema de Elisa ¿Fue a propósito o un accidente? A propósito No, chicos No puede ser tan pelotudo Es a propósito Pero estás en el medio de autos que van andando ¿Cómo vas a dar un trompo? Claro, claro El trompo es inmanejable Vos no manejás el trompo Está bien, pero cuando sale del trompo lo vuelve a hacer Sí, es verdad Lo vuelve a hacer Mirá, ahora lo vuelve a hacer, ¿entendés? Ahí podría haber Ahí podría no haberlo hecho Claro Pero capaz que porque viene a este ¿Quién sé? A mí me sorprende la destreza si fue a propósito Si es a propósito es una bestia Maneja como los dioses Por eso te digo Si lo hizo a propósito Sí La Ferrari le corresponde Claro, sí, se la merece Si lo hizo a propósito Si se le fue de boludo, no Merece la Ferrari Ahora sí lo Pero igual te pone en riesgo Todo Todo Mirá la moto que está allá Ahora pasó No lo hizo a las 4 de la mañana Lo hizo en pleno horario Pero ¿Quién es este señor? No sé, pero es algo de peña ¿Por qué no es abogado mío? ¿Por qué mi abogado es tan tranquilo? ¿Por qué no tiene ese auto? ¿Por qué andan en un gasel? Un gasel, te imaginas Todo cargado ¿Qué pasa? Bueno, la Ferrari se encuentra radicada En la provincia de Santiago del Estero Y el titular Yo no voy a dar nombre Porque yo, buchona, mi amor Nunca fui Nunca Muestra como el conductor De la Ferrari 456 GT Pierde el control del vehículo ¡Ah! Déjame dudar Déjame dudar Gracias Y cruza el carril derecho Del carril derecho Al carril izquierdo En cuestión de segundos Incluso por momentos Tengo frío Y un enano que está soplando Pero fresco Con hielo Con cubitos en la boca Con cubitos en la boca ¿Me escucharon? Hay un enano que está soplando Pero con cubitos en la boca El frío que está entrando Cruza el carril derecho Al izquierdo En cuestión de segundos Incluso por momentos Quedando a cara del tránsito Trompa con trompa En relación Sí Previo al derrap El conductor de la Ferrari Aceleró bruscamente Y cambió la dirección Del vehículo Y eso En autos con tracción trasera Y conductores no profesionales Suele ocasionar Grandes problemas A mí lo que me Esto es lo que me vuelve loca La segunda maniobra La segunda maniobra La primera Ponele que Aceleraste más de la cuenta Y como tiene tracción trasera Te hizo coleada ¿Por qué vuelve a ser lo mismo? Porque le salió Quiere volver al carril Quiere volver al carril Yo me cagaría Primero estás cagado en las patas Cuando te pasa eso El corazón se te sale Prácticamente del pecho Y hasta que volvés En vos Esa es la sensación La sensación es esa Cuando estás por chocar Claro Esa es la sensación Eso te fue de las manos No, pero aparte La sacó barata Porque los autos Estaban muy atentos Porque si no Se hubiera un choque en cadena Sí, estaban todos muy atentos Sí O desatentos La Ferrari tiene un motor naftero De 12 cilindros en B 12 Capaz de desarrollar 442 caballos de potencia A 6.250 revoluciones por minuto Y 550 NM Pero es mucho todo De par máximo A 4.500 vueltas Le pregunto a todo a Vicente Yo Llámalo Pero tampoco Me está hecho concha El autódromo Un poco Rompe la llanta ¿Te acuerdan cuando Menem Iba con la Ferrari La Ferrari es mía La Ferrari es mía Y este es lo mismo Pero Menem tenía ideas políticas Sí Tenía ideas Había detrás algo Tenía ideas políticas Era un partido político Pero también hizo Un Mar del Plata En poco tiempo Hizo un Mar del Plata En 3 horas Qué hermoso Vas volando Y sí, vas volando Lo que pasa es que Qué sé yo Matás a alguien Míralo Míralo al Carlos Carlos Qué época es tremenda Canchero, divino, brutal Uno piensa que nunca va a volver A épocas nefastas No, vuelve con peores todavía Recordemos que Diego Tuvo una Que tuvo una Y negra Porque no son las más sencillas Y no tenía estéreo Cuando no son políticos Me parece bárbaro Que tengan lo que se les canta el orto Porque no son políticos Se lo ganó con sus patitas Está todo bien ¿Qué le importa al mundo? Es lindo tener autos Yo colecciono los chiquitos Porque nunca pude tener los grandes Sí, tenés Tenés Como que no Colecciono los autos maravillosos Chiquititos Porque me encantaría La época del Diego Para mí es una de las más lindas El lindo pibe La época del vértigo también Bueno Napolino A todo dar Chicos, a ver si les interesa Yo les voy diciendo Ay, perdón Ahogada Me vino un ¿Un qué? Un tocino Con lo linda que estás Toso también Como te miras Pero tampoco Un gargasal No tenés más gargalitas Gargasal Picia gargalita No, no tengo nada Pero me vino Un sonido No preocupes Es una onomatopeya Estoy blando a ella No lo puedo creer La dama de la camel Me corrí Me fui a 4 o 4 Y justo se quedó Tenemos mensajitos De los oyentes Déjame salir De acá Dejame salir Dejame salir El día negra El autódromo Lo reconstruyeron todo Vino Netflix Filmó una serie Sobre Ayrton Senna Que se va a estrenar Alquiló el autódromo Lo arreglaron todo Estos pelotudos Lo hacen en la calle Porque son pelotudos Vos podés ir al autódromo Pagar por hora Y hacer lo que querés Ahí con toda la seguridad Yo pensé que el autódromo Estaba como yo Lo vi hace un par de años Que estaba bastante Choconcha Y la verdad Que haces mierda el auto Concretamente no se corría más acá Y se volvió a correr este año Claro Por Netflix Porque es lo que estamos esperando Todo el tiempo Que venga gente de afuera A poner plata en el país Y que se la lleve también Que no quede nada acá Negra ¿Sabés por qué los radican En otras ciudades? Porque se libran De pagar los semejantes impuestos Sobre esos autos Acá en Capital Besó Los escucho todos los días A todos Ebero Martínez Yo no puedo creer Pero que O sea la gente Es más barata Las patentes En Santiago del Estero Que acá Sí Yo tengo radicado mi auto También en el sur ¿Por qué? No tenés auto Carlos Sí, yo tengo una camioneta Ah Pero acá no la tenés No, la tengo en el sur Ah, entonces está bien Que la tengas radicada en el sur Pero la tuve acá La compré acá Lo que quiero decir Que la radiqué a propósito allá Porque las patentes son mucho más económicas Así todos los impuestos ¿Qué hago yo con mi auto todavía acá? Santiago del Estero Llévalo hasta el campo Santiago del Estero Santiago del Estero Radicalo allá Pero tiene que ser en provincia Vos lo podés transferir Vos podés hacer eso ¿Sabés qué? Igual me parece chanchullo eso No, porque si tenés domicilio Chanchullo es decirle Préstame tu domicilio a alguien Claro Por ahí Mira, ahí va otro En esas dimensiones Los chanchullos Se lo hace Galperini Claro Sí, claro Me imagino En grandes fortunas Hacer Voy a poner mi auto en otro Y el país se priva A nombre del jardinero Se priva de tener Un montón de impuestos Que te lo terminan cobrando a vos Cuando te aumenta la luz Hoy aumentó la luz hoy Hoy aumentó el gas Y la nafta también Bueno, chicos, basta Hablemos de cosas lindas Sí Carlos, cuando Vidal Se la pega con la Ferrari Iba con dos señoritas Que le estaban haciendo mimos Imaginate que en un vehículo para dos Metió tres Por si las dudas Bueno Pero si tenés Si tenés la oportunidad De tener una Ferrari No vas a subir un par de chicas Digo, porque el combo El combo es entero ¿Para qué se hizo el auto? El combo es con todo O vamos a tener pocas cosas Autos y mujeres es un clásico Tu programa, Carlos Autos y mujeres Hacete un programa, Carlos Y llame autos y mujeres Téngame sentado Chicos, buen día El peladario El taxista negro Carlito árabe La Ferrari tiene un sistema Que a cierta velocidad Cambia su forma de manejo Vos cuando compras una Ferrari Tienes que hacer un curso No es igual que cualquier cosa Cuando pasa una velocidad Si no la sabes manejarte Pasa eso O te matas O matas a alguien Es lo peor Porque si te quieres matar solo Matate Fue un accidente entonces Si, pero me llama la atención Como volvió Como salió divino Del 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 trompo Del trompo Como vuelve al mismo lugar Después del trompo ¿Para qué? Para mí fue una casualidad total Todo casual Que el pibe terminó temblando Con las manitos Y paró a la media cuadra Puede ser Puede ser Puede ser Todo cagado Todo cagado No salgo más No es que un auto El otro día lo hablábamos Con autos normales Que estás manejando Algo focchi Estás manejando en la calle Algo que tenés que Tenés que poder manejarlo Pero bueno Si tienen una Ferrari Pásenme a buscar Por la puerta de la radio Si tienen una buena Ferrari Para que yo me suba No ahora Son todas buenas Ahora nene Para que yo me siente Y haga Trompos acá En la esquina Vengan a hacer trompos Acá a la puerta Yo no creo que haya nadie Que tenga una Ferrari Y que esté escuchando Este programa ¿Sabés que va a venir uno Con una Ferrari? Yo no creo No creo que haya nadie Con una Ferrari Que escuche este programa Aunque sea vieja Pero una Ferrari Que venga Damos una alternativa Ferrari o Ferrari O Ferrari otro Porque un coro Estamos pidiendo Ferrari Estoy pidiendo una Ferrari Mirá si me voy a bajar ya Del pedido original ¿Y un Porsche? Después me voy bajando No, Porsche Hay un montón Ferrari Viene Lizzie a la puerta No sé si tiene un Porsche Lizzie ¿Tiene un Lizzie? No Es un alemán distinto Sí, tiene lindo Chicos, tengo varias noticias No sé cuáles les interesa Impactante invasión de langostas En el centro oeste del país La Rioja, Catamarca, Córdoba Las siete plagas Plagas, chicos Es que tenemos las siete plagas de Egipto O sea Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir La plaga llegó desde el norte del país Era una normal migración De búsqueda de alimento No significa Así vamos a estar nosotros No significa ningún riesgo Para la población O los animales Ya que son vectores de enfermedad Es normal esto Es normal, chicos Punto Ya está Molesto Cómo hacer para que el perfume dure todo el día Pero qué me importa ¿En serio te interesa? ¿Qué hay que ponerse a seis? Nada, no No frotar las muñecas Después aplicar el perfume No, no Digo, de verdad ¿En serio nos vamos a preocupar por estas cosas? Sí Yo no puedo preocupar La coquetería a la muerte No, guardá tu perfume en un lugar fresco y oscuro En la heladera lo podés poner Las cosas que se guardan en la heladera Yo pongo todo en la heladera, chicos Hace mucho calor No, pero todo lo podés poner ¿Qué ponés? Yo pongo la harina El café Harina Yo también Los fideos El arroz Todos, sí Porque se te llena de gorgojos Mi amore Se te llena de gorgojos Harina Harina, nueces, fruta seca Todo lo que pueda tener aceite Y llamar al bicho Todo Todo lo que llama al bicho Va a la heladera Como el cajón de abajo de la heladera No le pongo nada ¿Porque no tenés verdura? No, la pongo en otra parte La pongo en el de arriba Si la tengo más a la vista Entonces ahí meto todo Tengo una alacena ahí abajo Yo tengo la parte de la verdura Pero no acá En el campo Todo lo que es arroz Pasta, salida Porque allá sí se te pone Allá se me llena Si no voy Ahora me parece que tendría que mandar a alguien que vaya ¿Y el gorgojo se da Aunque lo pongas en un recipiente con tapa? Sí No, el gorgojo entra Es más, te voy a avisar esto Crece solo El gorgojo entra a donde sea Igual cuando hace frío también entra Sí No es que entra solamente con el calor Es la primera vez que escucho que se guarda harina en la heladera Sí, sí, sí Todo Sí, yo también Ay, no es el calor que tengo acá adentro Bueno, el apasionado beso entre Macron y la ministra de Deporte Francesa Que está dando mucho que hablar en el mundo ¿A alguien le interesa? ¿Cómo besa Macron también, no? A mí no, a mí no me interesa para nada Es besador Nada Juegos Olímpicos 20-25 ¿Está la foto por lo menos para ver algo? Nada Pero está cariñosa ella No es él, ella le está metiendo Después Después vamos a arreglar Tengo un chiche Después yo Tengo un chiche nuevo La mano en la nuca Te va a encantar Te va a encantar Juegos Olímpicos 20-24 Una boxeadora italiana abandonó ante una argelina señalada por su género Igual, lo que dicen de la argelina es que ella, desde chica, la familia, todo el mundo, la presentó como mujer Cuando fue creciendo Encontraron que tenía mucha testosterona Porque fue creciendo y como que el cuerpo se le fue modificando Y se dieron cuenta que tenía más testosterona de la común Pero, más en esos países de África Sí, en Nigeria Estamos hablando de Argelia Argelia, perdón Está prohibido prácticamente ser puto No No podés cambiar Es como si fuera Elon Musk con la hija Que para él está muerta O sea, no se permite que el cambio de sexo Pero tengo entendido que tiene órganos sexuales femeninos Sí Es mujer Es mujer Es mujer, pero con mucha testosterona Bueno, la boxeadora argelina Imán Kelif Cuya presencia en la competencia levantó controversia Tras fallar una prueba de género en 2023 Por elevados niveles de testosterona Pero tengo concha, ¿no? O sea, tengo Pego como el roñacás Claro, pero vos imaginate que este argumento Si lo utilizás a la inversa Si vos decís Querés demostrar que una persona es varón Aunque tenga Porque viste que la gente cerrada te dice Ah, si tiene pito, es varón Punto Si tiene concha, es mujer Punto Ahora, según la testosterona Lo van a hacer No, ya no miren más eso No me acuerdo muy bien las palabras Pero la locomotora Olivera dijo No, es mujer No se aguantó el sopa Porque si te pega como varón Te noquea y te tira al piso A la italiana le dijo eso A la italiana, por la italiana A la que... Justamente no le permitieron competir En los años anteriores Y ahora sí Porque ya no se hace esa prueba de sexualidad Entonces, es mujer De sexualidad, no De testosterona De niveles de testosterona Sí Y bueno, ahora sí la dejaron competir Tampoco le permiten competir en federaciones normales Compite nada más que en los Juegos Olímpicos ¿Por qué no compite en federaciones normales? Porque no pasa la prueba de testosterona Que sí lo exige las federaciones de boxeo Ah, ok Ok, ok En la de boxeo sí tenés que tener... No, la pasa Es... Claro, pero es una mina ¿Qué le voy a hacer? Es una mina Y la otra pobre está como... 47 segundos duró Sí, le puso un mambo Me pegó y la noqueó Le duró 47 segundos en el ring La italiana Angela Carini 46 segundos Decidió abandonar el ring Después de recibir un potente derechazo en el rostro Por parte de Kelif Tras el golpe Carini levantó el brazo Y se dirigió a su esquina para hablar con su preparador Se comunicó con las manos La retirada al árbitro El juez llamó al centro del ring a ambas púgiles Y alzó el brazo de Kelif Como vencedor a los octavos de final del peso Belter o Welter Entre 63,5 y 66,6 Es ese peso Mientras Carini caía de rodillas Entre lágrimas Claro Eh... Potente derechazo le metió, eh Sí No podía seguir Me dolía mucho la nariz Y dije, paren Era mejor no seguir Relató después la italiana Podía haber sido el combate de mi vida Pero en ese momento Tenía que salvaguardar mi vida también Te cagaste, Tana Ya está Te agarró Me pegó Me pegó Dijo, nunca nadie me pegó tan fuerte Bueno Dijo la tigresa cuña Es que Una vez comenzada la pelea Tenía que haber tirado la toalla inmediatamente Así llamaba más la atención Yo no creo que ella se haya retirado por el manporro Creo que Ya sabían la decisión No, no Se dio cuenta Vos te das cuenta Cuanto el otro Cuando el otro te mide No No, no, no Cuando estás frente a frente Es una chica trans Si tiene Pene ¿Tiene pene o no tiene pene? No Es una mujer ¿Y entonces? ¿Cuál es el problema? No, por eso te pregunto a vos Porque se armó un quilombo bárbaro con respecto a esto Ahora se habla de que tiene otro tipo de fuerza Por las hormonas masculinas Por las hormonas masculinas Escuchame una cosa Escuchame una cosa Papá Yo gané 6 títulos del mundo Todos por knockout A mujeres de 10 kilos más que yo Yo también tengo una fuerza Cosa que si vos ponés 200, 300 mujeres No tienen la fuerza mía Soy única en el mundo No te olvides Que estaba hablando con la mejor boxeadora del mundo De la historia Récord Guinness Y no lo digo yo Lo dice en mis títulos Pero soy mujer Yo vi la pelea Primero que le di una piñeta de mierda Una piña grande cuando vos caés al piso y no te despertás más Como la que yo en el día ya quinaba Eso es una piña Cuando caés no caos Una piña quedó parada y dijo que no Bueno, si es cagona Qué sé yo No sé qué decirte ¿Para qué te subió el ring? Si no va a recibir piña Ahora Si la otra persona no es O sea, es transgénero Que es una chica trans Ahí estamos hablando de otra cosa Porque biológicamente El hombre tiene más fuerza que la mujer Porque tiene testosterona Es biológico Se lo preguntaba a un médico y es así Por eso está prohibido totalmente Que un hombre compita contra una mujer No se puede Ahora basta Gracias Real por hacerme De columnista Pero lo que está diciendo entonces Acá la locomotora Es que la testosterona Es la que te da la fuerza Y esto es lo que hace que La mina tenga Por sobre la otra Tenga mucho más Volvemos a poner Que tenga por sobre la otra Una capacidad mucho más fuerte Claro Porque la testosterona Es lo que le hace ser más este Fuerte Sí ¿Qué pasó? ¿Qué recibiste? No, es un pelotudo ¿Qué? Me hace reír porque Chicos, no manden mensajes No voy a decir quién me lo manda Pero me preguntan Es como, es un enigmático ¿Vieron que Traniela y la locomotora nunca están en el mismo lugar? No, es verdad ¿Son la misma persona? Se pregunta Yo creo que sí Superman y Clark Kent Es una pregunta Podemos ver en YouTube en este momento Son muy parecidas Son muy parecidas La verdad son muy parecidas Pero la locomotora tiene más cuerpo Tiene mucho más cuerpo La locomotora fue una gran boxeadora Y tiene Gran boxeadora Sí, gran boxeadora La pelea que ella recuerda contra Jackie Navas Era una super campeona Y la locomotora joven Le pegó un mamporro que la noqueó Lo que no entiendo es Primero no entiendo que tenga tiempo de tuitear Para mí que alguien tuitea por él Javier Milei, ¿qué dijo? Hablando de esto ¿Ese él te diría? ¿Nos está contestando? No Dijo esto Pero alguien que me lo explique Porque yo no lo entiendo A ver, Voluprogress Ya la palabra es como si estuviera hablando ¿Se acuerdan de...? Con Raúl Portal Con Raúl Portal No te dormes, caracúlico Caracúlico Volvió Raúl 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 Es tremendo, volvió Lo que nos está pasando Es tremendo Lo que nos está pasando A ver, Voluprogress No, es tremendo Vengan a explicar esto Cuando se les marca las estupideces Las estupideces Con argumentos Responden poniendo todo tipo de etiquetas Que buscan cancelar el argumento que los rebate ¿De qué habla? No entiendo ¿De qué está hablando? ¿A quién le habla? Volvió Raúl Volvió Raúl Volvió Raúl Volvió Raúl Volvió Raúl La postura de él es que no debería haber peleado No te doy No te doy ¿Con el tuit del día? El tuit del día El tuit del día dice Después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad Si seguía la mataba Pero vuelvo a decir A ver, Voluprogress Vengan a explicar esto Cuando se les marca las estupideces Con argumentos Responden poniendo todo tipo Siempre desde un lugar Qué elevado soy Qué bruto son ustedes Pero no se te entiende lo que escribís Y no es que yo no entienda Deja de aumentar las cosas Por Dios, Voluprogress Dale Volvió Raúl Volvió Raúl Es un hombre y no está reconociendo Que es una mujer Está diciendo que es un hombre que no debería haber peleado Y le está hablando a los colectivos Ah, los bolus Yo quiero decir que acá tenemos Una fanática de Raúl Portal Porque tiró todo lo dicho Jurujujaja mandó Jurujujaja también estaba Jurujujaja Fanática Yo fui hasta Canal 7 a la tribuna Voluprogre 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 Uy, no vienen a buscar Está prohibido No, pero chicos es muy fuerte Que alguien Jurujujaja 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 Chicos, pero están ¿Por qué están? Te quiero decir No podía seguir Me dolió mucho la nariz Dije, paren Era mejor no seguir Podía haber sido el combate de mi vida Pero no fue Siempre he luchado contra hombres Entreno con mi hermano Pero hoy he sentido demasiado dolor Aseguró Karina Mientras que la boxeadora Argelina Ahora, ¿qué se hace Frente a alguien Que tiene tanta ¿Se puede bajar la testosterona? ¿Qué me viste? ¿Cara de boxeador? No, de hombre Pelotuda ¿Qué me viste? ¿Cara de doctora? ¡Un cajón! ¡Mujer! ¿Qué me viste? ¡Cara de boxeador! ¡Fue un paso de comedia extraordinario! ¡No, de hombre! ¡Terminemos el programa acá! Ya está Yo tampoco creo Lo que lo están diciendo Es buenísimo No sé ¿Qué sé yo? Pero, digo ¿Alguien sabe si se puede medir El, digamos No medir A ver Si vos podés bajar la testosterona Porque se puede bajar la testosterona Obviamente con hormonas Las chicas trans Se hormonizan Justamente para bajar la testosterona Y ser más femeninas ¿Por qué no se hormoniza ella? Mirá Yo quiero decirte Dale, Argelina Yo quiero decirte Dale, Argelina Harmonizate Camila, que debes saber Un montón del tema Nos está haciendo señas desesperadas Del otro lado ¿De qué? Diciendo Mirá, se esconde Diciendo ¡No! ¡No! Que no se puede bajar la testosterona Sí, acá dice que sí ¿Cómo que no se puede bajar la testosterona? Nena, sí que se puede bajar la testosterona Es lo que hacen las chicas trans Todo el tiempo Cuando te hormonizás Lo que estás haciendo Es bajar la testosterona Para no tener tanto pelo La voz más finita Pero la fuerza no se hace Darte cuenta, Camila ¿La fuerza se pierde? No, dice que ciertas afecciones Medicamentos o lesiones Pueden llevar a niveles bajos de testosterona Los niveles de testosterona También disminuyen naturalmente Con la edad Sí Un nivel bajo de testosterona Puede afectar el deseo sexual El estado de ánimo Claro, el problema que te dicen Justamente las trances Es eso Que cuando se hormonizan Tienen pocas ganas de coger Porque, y sí No es que te dan más ganas de coger Justamente Bueno Amor en agosto ¿Qué tiene que tener en cuenta Cada signo del zodíaco? ¡Ay! ¡Me encanta! Vamos a estos temas Que nos encantan De los signos Por más que Inmediatamente que después de leerlo Nos olvidamos Eh... Y sí Y sí Por suerte Amor Signos de tierra En los signos de tierra Tengo a Tauro A Virgo Sí Y a Capricornio Que no soy yo Tauro Agosto trae una necesidad De estabilidad Y seguridad En las relaciones Chicas Sí, porque si en agosto Ya seguimos Y capaz que nos vamos De vacaciones juntos En diciembre Claro Vamos ahora No, digo Proyectamos Podemos proyectar Si en agosto podemos seguir Tauro Con su naturaleza perseverante Se sentirá inclinado A reforzar los lazos afectivos Pero debe evitar La terquedad Que podría generar conflictos A Tauro No le podés pedir Que evite la terquedad Porque justamente no puede De cuerningue Llorito Virgo Virgo Estará más analítico que nunca Buscando perfección en la pareja Sin embargo Es importante Que no olvide La importancia De la empatía ¿Eh? Date cuenta Mientras tanto Capricornio Siempre orientado Hacia el éxito Deberá encontrar Un equilibrio Entre sus ambiciones Profesionales Y su vida sentimental ¡Corre! ¡Corre! ¿A quién lo corre? Dejó el auto Vino con la grúa Ay mi amor Cierto que le pasó de todo Con el auto A mí Qué tremendo Cuando te pasan cosas con el auto Cuando tenés que resolver problemas Qué tremendo Que es tener un pendiente Para resolver Sigo Capricornio ¿Entendiste? Sí Éxito Equilibrio Debes encontrar Equilibrio Entre lo profesional Y la vida amorosa ¿Vos estás conforme con el signo ¿Vos estás conforme con el signo que te tocó? Yo amo el signo que me tocó ¿Te sentís representada? Totalmente representada Soy absolutamente libriana Yo odio el signo que me tocó Yo odio el signo que me tocó No Tengo algunas cosas más de Virgo Porque soy el primer decanato Tengo algunas cosas virginianas Pero Porque el signo que me tocó Me pinta como una máquina calculadora Y no soy una máquina calculadora No lo sabemos No quieras decir que no Para mí sos eso Máquina sexual Es lo que dicen Máquina sexual El consejo para estos signos Tauro, Virgo y Capricornio Es que aprendan a soltar un poco el control Y permitan que las relaciones fluyan de manera natural ¿Qué era nuestro pronosticador del tiempo que me olvidé ya? Sí La temperatura para hoy 26 grados Era un robot El chabón Era un robot Es un bot ¿De cuál eras? Bot Tone Bot Tone Bot Tone Robot ¿De cuál eras Bot Tone? El signo del zodíaco soy Scorpio Pero tengo cositas de otros Es verdad lo que hice la negra ¿Vos sabés que tengo cosas de Capricornio? No sé por qué Analítico del tema Hay análisis ahí Sí, ascendente en Capricornio Muchas cosas ¿Tenés ascendente? ¿Pero tenés ascendente en Capricornio? No, nunca me lo estudié Ah, bueno, estudiamos Estudiémoslo Vamos a estudiarlo Escorpiano Otro cogedor Chicos, otro cogedor en la sala Otro Otro cogedor en la sala Carlos Florencia Florencia Botone Pachi Estos dos pelotudos Todos de Scorpio Vamos a los signos de agua Chicos Bueno, lo que les aconsejamos A los de tierra Que fluyan De manera natural Que dejen el control Vale, gorda Signos de agua Justamente Cáncer Scorpio Y Pisces Conocidos por su sensibilidad Y profundidad emocional Experimentarán un mes De intensas emociones Cáncer Se verá motivado a abrir su corazón De cáncer Estoy hablando No de canchen Como dijo Canchen Pero es crucial No de canchen Como dijo recién la locutora Canchen De canchen Pero es crucial que no se deje llevar por la nostalgia del pasado Suéltame pasado ¿Qué es esto? Basta Melancolía Scorpio Con su pasión habitual Vivirá momentos de gran intensidad Carlitos Ajá En el amor Aunque debe tener cuidado Con los celos ¿Eh, Botone? Y las posesiones ¿Eh, guandita? Las posesiones Celos y posesiones ¡Afuera! Todo Pisces El más soñador del Zodíaco Sentirá una conexión profunda Con su pareja Pero debe tener cuidado De no idealizar en exceso Hoy me está haciendo Pi Pi Alguien está pensando en mí Me hace Pi Cero de B Sí, cero de B Tengo adentro de la oreja ¿Viste cuando aparece ese pi? ¡Ay, qué feo! Estos signos deben recordar Que la comunicación Clara y honesta Es clave Para mantener La armonía de las relaciones Cáncer Scorpio Y Pisces ¿Ok? Vamos a los signos de fuego Fuego Aries Leo Sagitario Creo que no tenemos fuego En este equipo ¿Tenemos fuego en este equipo? Aries, Leo, Sagitario No, no soy No, Aries, Leo, Sagitario No tenemos, chicos Fuego en este equipo Enfrentarán un agosto Lleno de aventuras Nuevas experiencias amorosas Aries Aries Siempre impetuoso Tendrá la oportunidad De vivir romances apasionados Pero debe evitar Ser demasiado impulsivo Bueno, pero tiene que volver a nacer Aries Para no ser impulsivo Leo En su mes de cumpleaños Estará en su mejor momento Atrayendo admiradores Pero debe recordar Que el amor verdadero Va más allá del brillo exterior Bueno Es un buen consejo Sagitario Con su espíritu libre Se sentirá atraído Por la idea de explorar Nuevas conexiones Aunque debe ser consciente De no comprometer Su libertad Ojo Ante todo libre, chiquito Y les dice El consejo Para estos signos Aries, Leo y Sagitario Aprovechen la energía vibrante De agosto Para fortalecer Sus relaciones Sin olvidar Ser honestos Consigo mismo Bueno Que se yo Si se puede Vamos a los de aire Y los dejamos para el final Géminis Libra Acuario Mes de reflexión Y análisis En el ámbito amoroso Vamos con Géminis Siempre en búsqueda De estímulos intelectuales Humbertito Encontrará satisfacción En conversaciones profundas Con su pareja Agotado Simón Agotado No, no ¿De qué me habla? ¿Qué dice? ¿Qué profundo? ¿Y yo? ¿Qué dijo? ¿Y yo? ¿Qué? Agotada también ¿Vos tu marido es de Géminis? No, qué pesado Una lucha Y yo, viste que soy corta de cerebro No, vos no sos corta Pero me cuesta seguirme Me cuesta seguirle Satisfacción entonces Van a encontrar los de Géminis En las conversaciones profundas Mientras que Libra Libra Signo de la armonía, chicos Mirá lo que es esta armonía Mirá lo que es esta armonía Mirá lo que es esta armonía Buscará equilibrio en sus relaciones Bien Pero debe tener cuidado De no perderse en las necesidades de los demás Si es que yo me pierdo mucho en las necesidades de los demás Mirá Mirá que lindo Seguro que es No, no debe ser No, debe ser otro Acuario Siempre original Poco convencional Podría sentirse atraído Por amores poco comunes O fuera de lo convencional El consejo para estos signos Es que mantengan fieles Hola ¿Cómo les va, gente? Hola, familia ¿Cómo anda todo? Buenas Fieles a sus ideales Y busquen relaciones Que les permiten crecer intelectualmente Bueno, muy importante Y eso es fundamental En todos los signos Eso es fundamental Para lo Por lo menos para los de Libra Si no te dejan crecer intelectualmente Tenés que irte ¿Se escucha algo afuera? No, porque nos Se escucha ¿Por el parlantito? Pero lo habían robado Pusieron otro Pusieron otro Vos te lo habías robado Y te lo trabiste a traer Menos mal Gracias, chicos Por pasar por acá No, yo pedí que pasara gente con Ferrari Ustedes no tienen una Ferrari Son pobres Qué lástima Que son gente pobre Apellido Ferrari La familia, creo Zapatilla Ferrari Los Ferrari vinieron Vinieron los Ferrari Vino la familia Ferrari A la puerta de la radio Gracias Era otra la idea igual Era otra la idea que teníamos De los Ferrari Se lleva con cocho Pero ahí viene la familia Los Ferrari Vinieron Gracias ¡Qué alegría! Espero que ustedes no sean Voluprogre 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 Estoy enamorada Por eso estoy así Estúpida Libra Me enamoré The Cure 9.49 La República Argentina La temperatura actual 25 grados No, 21.5 No, bien ¡Ventiroso! Dale 21.5 La temperatura actual